Y en la ciudad de Arequipa, el ministro del Trabajo, Daniel Maurate, clausuró la fea formalista que brinda asesorías a los pequeños y microempresarios sobre los mecanismos que existen para que sus compañías tengan sus documentos en regla y puedan acceder de esta forma a los beneficios que les otorga el Estado. Acompañado de la representante del Foro de Cooperación hacia Pacífico, APEC, Daría Rivakova, Maurate visitó los módulos instalados en el Parque Libertad de Expresión del Distrito de Yanaguaura. El ministro destacó además que en el último año han formalizado a más de 12.000 negocios en temas como escrituras públicas, personería jurídica, régimen tributario, entre otros.